Sus quenas, sus quenachos, sus zampoñas y sus charangas. El amor por el campo, el amor por el territorio y sacar nuestras canciones, nuestro producto. Como agrupación andina, como música andina, iniciamos hace ya varios años, pues a raíz de que aquí se celebra un festival de música andina. Me gusta mucho la composición en ritmos tradicionales, llámese música campesina y ritmos tradicionales como de nuestro folclor, como pasillo, bambuco, guabina. He compuesto muchas canciones hacia la iniciación musical y hacia el ensamble como tal, como agrupación. Cuando nos presentamos los dos, yo interpreto el charango o el tiple y mi hermano interpreta la quena o la zampoña. Nos llamamos carangú como agrupación. Pues la idea es ahorita empezar otra vez a retomar, sacar nuestras canciones, nuestro producto, que son nuestros temas propios. Me pueden buscar en Facebook como Jorge Rojas y mi número es 314-387-6047. Allí donde abrí mis ojos, bajo el cielo más hermoso. Pues el coro Divino Salvador de Cucunuba está integrado por personas de acá al pueblo. Hay una persona que nos dirige, Andrea Rojas, es la que ha estado siempre frente al coro. Nos reunimos en Semana Santa, de pronto en la fiesta del Divino Salvador, de pronto en diciembre. Somos más o menos 18, 20, cuando nos reunimos todos. Hay desde niños hasta personas como yo, que creo que soy la más, la de que tengo más años en el coro. Sí, cuando la hora de reunirnos, pues igual no hay mucho tiempo para ensayo, entonces resultamos reunidos y ya. Más o menos sabemos qué hay que hacer, o se ensaya uno o dos ensayos. El especial de música andina inició en el año 2006 por iniciativa de una familia que vino a como a radicarse acá en nuestro municipio. Ellos fueron como los gestores, los creadores de este evento. Iniciaba el día sábado, más o menos hacia las 2 de la tarde, terminando tipo 3, 4 de la mañana del día domingo. E iniciamos el día domingo a mediodía con la misa con la Eucaristía andina, terminando prácticamente el día lunes, también tipo 3, 4 de la mañana. Este evento está creado por acuerdo municipal y se celebra el segundo festivo de noviembre. Siempre esta es la fecha más o menos. Tenemos grupos que vienen desde Palmira Valle, desde Huila. El año pasado, pues virtual, pero tuvimos grupos internacionales de Ecuador. Nos acompañó también un grupo muy conocido como es Iyapu, que es de Chile. O sea, obligatoriamente tienen que tener sus quenas, sus quenachos, sus zampoñas y su charango. Y lo mismo las danzas. Las danzas tenemos lo que es caporales, hayas, sanjuanitos, tincus. Queremos invitarlos a que este año nos acompañen en el decimosexto festival de música andina amerindia Canto a la Tierra acá en nuestro municipio. Nuestra agrupación se llama Ventarrón Carranguero. Nosotros somos del municipio de Cucunúa y del municipio de Zutatausa y hacemos honor y un homenaje muy especial a todos los campesinos, al campo y a la naturaleza. El nombre Ventarrón Carranguero nace en Tausa. Éramos el tiplista, el requintista, yo y otro compañero, todavía no estaban las muchachas. Una tía de Víctor, del requintista, fue la que nos dijo pónganse Ventarrón Carranguero. Y así quedó el nombre, así nos subimos a Tarima y desde entonces el nombre quedó así. Pues Ventarrón Carranguero ha llevado una trayectoria ya de varios años. Hemos ganado varios concursos en Zutatausa, en Cota hemos clasificado también, en Guitarra de Plata, campesina, Puzagasugá también hemos ganado. Ah, también hemos participado con Doctor Crápula, Doctor La Mompocina, en el Festival Viverri Bogotá. Hemos estado en la región aquí del municipio, cuando fue lo de la cuenca y luego estuvimos en el acto allá presencial, ya el grande, también estuvimos participando. Con el grupo Ventarrón Carranguero nos hemos enfocado pues a también a escribir algo de música campesina. Y hemos seguido de pronto la onda de quien se dedica a esta música y es escribirle al amor. Y es el amor por el campo, el amor por el territorio, el amor por la vida, el amor por la paz. Y ese es el mensaje, digamos, que quiere llevar Ventarrón Carranguero a través de sus composiciones. Hasta el momento tenemos dos montadas en YouTube, Paz en mi nación y Melodía Natural. Y pues esperamos que prontamente podamos sacar otras canciones que por ahí están, digamos que se están cocinando. Pues la Carranga en sí es también una forma de pensamiento, como lo dice Veloza, la Carranga es libertad. De hecho, gracias a eso tenemos con Ventarrón Carranguero un programa ya más de un año radial y también pues a través de las plataformas de Facebook titulado Pueblos en Conversa, que busca precisamente pues dar ese diálogo también Carranguero y ese pensamiento también pues reflejarlo a través de ese Pueblos en Conversa. Los invitamos para que se echen la pasadita por Facebook, estamos como Ventarrón Carranguero, en Instagram como Ventarrón C5, de igual manera en YouTube como Ventarrón Carranguero. Tú me regalaste el corazón, tú me regalaste mi motivo para que te amara como hoy por las fuerzas del amor y te alucino, y te alucino, tú me dices un beso, acuérdate, y mis labios sintieron bonito, yo corté a mi otra novia por estar contigo, y te alucino, y te alucino, si me amas no lo calles, si lo callas no me amas, si me amas grítalo.